Como base de datos que hemos tenido el año pasado, un promedio de 2.000. ¿2.000? Porque me dicen que son 5.000 en toda la región Ancash. Estoy hablando de lo que se ha manejado... No, sí, un promedio de 2010, más o menos por ahí. Dígame, ¿y eso es en toda la región Ancash? Sí, en Ancash. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a asumir? Porque el Teniente Gobernador es el que prácticamente garantiza un poco la paz en el interior de las comunidades campesinas, centros poblados. Y en la zona de Sierra Ancash es realmente muy grave. ¿Usted no espera una reacción de los Tenientes Gobernadores que ya se está indicando? Bueno, ellos también tienen el conocimiento de la función que han estado ejerciendo. Muchos, muchos de ellos no han estado cumpliendo, como también se ha observado que muchas de estas personas han estado siendo suplantadas por otras personas, miembros de su familia, incluso... Hay muchas cosas que se les ha observado definitivamente. Pero no creo que a todos, ¿no? No, definitivamente. No son todos, ¿no? Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que ya una vez tanteado esto, ya por ejemplo, por la parte del Santa ya se ha llamado a una reunión, ¿no? La subprefecta del Santa ha llamado ya a una reunión para poder también designar a uno. ¿Y ahora usted qué va a hacer? Lo propio, lo propio también. Ahora, también hay que tener en cuenta que ya han salido resoluciones por la parte de OCROS, Coromo, Caruaz, ya tenemos designaciones. ¿Tenientes gobernadores? No, 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 no. Sus prefectos. Entonces, ya por ahí también ya van a comenzar a hacer todo lo propio también, ¿no? En la designación. ¿Quién va a atender acá en el Señor Horas que tiene mucha demanda? Sí, definitivamente eso se ha visto. Hemos tenido un gran apoyo del señor Manuel, que ustedes ya muchos lo conocen, ¿no? Ha sido un orden muy importante acá, la verdad, estamos viendo a la mañana cómo poder cubrir esto de medio inmediato. ¿Va usted a hacer las propuestas? Sabemos que los intergobernadores quienes lo proponen, al final, es la misma población, es la misma comunidad. ¿Usted va a respetar eso? Claro, por supuesto que sí.